El Señor es de con ustedes, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y falseos, no entrarás en el reino de los cielos. No pienses que vine para abolir la ley con los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar culo y mi amigo. Les aseguro que no quedarán una I y una fuma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezca el cielo ni la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a nosotros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que no cumpla y enseña, será considerado el menor en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y el que manda debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se inundica contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo inundica merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece denunciar. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, déjalo a tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con él. No sea que el altar salario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que es el mismo que no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que diga a una mujer deseándola, ya cometerá adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráctalo y arrojalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha hay para ti una ocasión de pecado, corta y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe dar una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer del sexo y el caso de la unión ilegal, la expoya cometerá adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, cometerá adulterio. Ustedes han oído también, y se dijo a los antepasados, no jugará falsamente, ni cumplirá los lamentos hechos al Señor. Pero yo les digo, que no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el trono de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del rato raíz. No jure tan poco por tu cabeza, porque no puedes compartir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Grande es la santidad del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Él conoce todas las obras del hombre. Tú, si quieres, puedes observar los mandamientos y fielmente lo que le agradará el Señor. Él puso ante mí el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, tú extenderás la mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que es el amor. Estas palabras están tomadas de la primera lectura del libro de la sabiduría y nos dan una gran lección. Nos introducen en un tema que se encuentra presente en todas las sagradas lecturas. El bien y el mal explotan del corazón humano y depende pura y exclusivamente de cada uno con su propia libertad seguir el camino de Dios o apartarnos de Él por propia iniciativa cuando hacemos nuestras elecciones, cuando elegimos, cuando optamos el camino que queremos seguir. y son también estas palabras del mundo de la sabiduría y la claridad y la sinceridad de las mismas las que nos hacen de preámbulo a estos 20 versículos del sermón de la montaña que San Mateo no presenta en el capítulo 5 del Evangelio que acaba por el proclamar y del luchado y del luchado. Una palabra basada del tan serio y reconocido sermón de la montaña que abarca en su totalidad los capítulos 5, 6 y 7 completos del Evangelio de San Mateo. En este largo sermón Jesús transmite a sus discípulos y a la multitud que lo acompañaba de una manera serena después de haberlos hecho sentar para que nos vieran cómodos, serenos y relajados. Interpreta y le da un sentido nuevo y mucho más profundo a la ley de Moisés que tan conocida era por el pueblo de Israel y que también era tan falseada por los fariseos porque querían sacar el pueblo de ellas y con ellas también presionaba al pueblo humilde. Jesús busca con su interpretación darle el verdadero sentido a los mandamientos y a los receptos que Moisés de parte de Dios le había dado al pueblo en el libro del Deuteronomio pero que con el tiempo el pueblo los principales del pueblo dirigentes del pueblo se había ocupado de tergiversar ese sentido. A partir de la enseñanza de Jesús en este sermón la ley de Dios la ley de Dios tiene que dejar de verse como un código legal frío lleno de leyes y de prohibiciones sino que son una invitación a ser perfectos como el Padre se ha especial en este sermón en este sermón de la montaña que vuelvo a decir ocupa los camículos 15, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo y que los invito como ejercicio espiritual a releer completo los próximos días y ser tomando algún pasaje o algunos versículos un día o otros versículos otro día que los invito a rezar con este texto y los invito a profundizarlo y a hacer un examen de cómo está siendo nuestra vida católica nuestra vida cristiana nuestra vida del discípulo de acuerdo al mensaje de Jesús en el Evangelio y en el sermón de la montaña este sermón de la montaña podríamos decir que es como la carta fundamental del reino de los cielos resume toda la natural cristiana y es expuesta nada menos que por el mismo Jesús podríamos decir que es un nuevo programa de vida que viene a presentar al Señor un programa que ciertamente es exigente pero que a la vez llena de felicidad el alma del discípulo por eso se dice que es tan exigente como sos y este nuevo modelo de vida pretende dar faltas de conducta pero faltas bien precisas para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con hombres hermanos porque enseñan una verdadera salgabilidad y se funda en el amor del amadeo llevado hasta las últimas consecuencias y ahí está la diferencia con la visión anterior la ley de Moisés se había convertido en una ley fría y el Señor viene no a quitar la ley de Moisés la línea viene a firmar con todo su poder pero viene a mostrar el verdadero fundamento de esa ley tal como sencillo le viene a decir que el verdadero fundamento de la ley de Dios es la ley del amor y es ahí donde los preceptos los mandamientos la moral adquiere la verdadera fuerza el verdadero calor y el verdadero sentido uno vive la ley de Dios por el amor que le tiene a Dios y porque en ese amor a Dios siempre va a tener brota necesariamente el amor a los hermanos entonces el amor a Dios y el amor a los hermanos ya está todo hecho y no hay que clarificar mucho todas las explicaciones que después el Señor va a ir haciendo van a partir de ahí vuelvo a decir el sermón de la montaña teniendo esto como mar o como maravondos es una invitación de Jesús que nos hace al corazón de nosotros a vivir con el verdadero sentido el camino del Evangelio y si el discípulo vive este estilo de vida como decíamos y escuchábamos en el Evangelio y lo mismo pasado va a ser la manera en que el discípulo se convierte en luz del mundo y sal de la tierra para nada más en el sermón de la montaña y en los versículos que acabamos de proclamar se nos da en definitiva la verdad de la vida cristiana es la tierra de la vida cristiana corresponde como nos dice Jesús a la ley de Dios pero no se la da por la obligación o por el miedo sino que pura y exclusivamente se la debe cumplir con las exigencias que brotan del amor verdadero por eso hoy siendo más allá de aquella ley Jesús va a ir mucho más profundo yo repito nosotros lo vamos a entender teniendo como fundamento el amor a Dios y el amor al prójimo desde ahí se entiende el asesinato Jesús habla del homicidio el homicidio que acabamos de escuchar pero va mucho más allá dice incluye cualquier ofensa de hermano si insultas a tu hermano mereces ir al mismo tribunal si ofendes a tu hermano mereces ir al mismo tribunal que si has cometido un asesinato contra tu hermano como se acuerde de entender desde la ley del amor es decir cuando uno falta el amor está en la verdadera parte y el amor se falta incluso con un simple sentimiento feo dejándolo brutal no hace falta ir hasta los extremos para faltar al fundamento de la ley que es el amor después habla del adulterio y empieza dice con un deseo desordenado de otra persona entonces va más allá de que simplemente si te divorciaste si te divorciaste como manejaste el afecto y los sentimientos del corazón para con las otras personas cuando habla de el amor de los amigos lo extiende mucho más allá dice que la amistad que brota del evangelio debe extenderse a todos y cada uno de los que lo rodean la palabra el valor de la palabra lo dice y ahí si dijiste que sí que sea sí si dijiste no que sea no todo lo que pase de esto viene del demonio dice y acá hay una doble interpretación de que si decís sí que sea sí y si decís no que sea no una hacia atrás la verdad si fue sí tenés que decir que fue sí si fue no tenés que decir que fue no la verdad y también el compromiso hacia adelante si te comprometiste con un sí lo tenés que llevar adelante si te comprometiste con un no lo tenés que llevar adelante entonces el camino de la verdad de la sinceridad de la transparencia de la honestidad cada una de las frases de Jesús se abre en el mundo y Jesús va a ir tocando todos los temas en los tres capítulos que tenemos por eso es tan importante es la carta de vida del cristiano tiene una fuerza tiene intensidad y tiene una luz tan divina tan fuerte tan clara que si uno llega a entrar en el misterio de Dios en su hijo Jesucristo nos estaba en el camino el fundamento es el amor desde ahí entendemos cada uno de los reclores de los tres largos capítulos que usa el sermón de la montaña del evangelio de San Mateo y fíjense voy a terminar como termina el evangelio del sermón de la montaña es como si se hiciera un gran silencio en aquella fin y el evangelista queda un último versículo cuando Jesús terminó de hablar de la multitud ella la multitud quedó admirada de su enseñanza ojalá nosotros captemos el verdadero sentido el profundo sentido de que es el amor lo que produce la vida a la sanción de las obras del cristiano del discípulo de Jesús hasta ahí que se impiñó como esta palabra tan clarificada la de Jesús lo podamos llevar a la práctica a la práctica en cada uno de los momentos de nuestra vida que se haya